En equipos de riego, hay una empresa líder en la región. Cefar, con una amplia experiencia probada a campo para garantizar su inversión en riego. Cefar, venta de repuestos. El mejor asesoramiento técnico y servicio post-venta. Cefar, tecnología para su campo. Ruta 9, kilómetro 758, sin zacate. Como habíamos prometido, la palabra del ingeniero agrónomo y docente Daniel Igarzábal, uno de los organizadores a través de la firma Alcón, de lo que ha sido el undécimo congreso de monitoreo y manejo de malezas resistentes, concretado en Córdoba capital. Daniel Igarzábal disertó acerca de la nueva molécula insecticida, pero también ha brindado algunos datos a Mundo Agro realmente interesantes. La nueva tecnología próxima a implementarse para tratar de determinar la existencia de agroquímicos en el ambiente. Este elemento puede llegar a ser fundamental. Ya se está ensayando en los Estados Unidos y puede dar algún tipo de respuesta a aquellas comunidades que se han apresurado a dictar normativas, ordenanzas para prohibir las fumigaciones o las aplicaciones con cierto temor a contaminar. Este tipo de tecnología de la que habla Daniel Igarzábal puede llegar a resolver todo el inconveniente y la discusión. Lo presentamos en esta nota. Desde hace ya 68 años, la Sociedad Rural de Jesús María viene acompañando a la región con compromiso y buena predisposición, generando instancias por doquier. Su proyección es la vigencia en el norte cordobés. Remates semanales, ciclos de capacitación, actividades hípicas y la gran exposición. Rural de Jesús María, porque más que un sector, somos parte. Durante mucho tiempo, estos métodos de medición de derivas, digamos, o de posibles llegadas de productos fuera de los límites de donde se aplica, se ha venido haciendo con métodos estimativos, es decir, con modelos, por un lado, a tal punto que uno de los juicios se resolvió a partir de un modelo. Por algunos alumnos de la universidad, donde se simulaban determinadas características climáticas, y con eso, digamos, la justicia efectuó, digamos, uno de los principales cargos... ...muy grande, incluso ampliándolo a nivel nacional, con INTA, haciendo algunos convenios en la Universidad Católica y el INTA, pero ya tenemos muchos avances en donde estamos ajustando un método para medir realmente si hay agroquímicos en el aire. Y ya tenemos algunos primeros resultados haciendo simulación... ...haciendo, perdón, y ya tenemos algunos resultados haciendo aplicaciones aéreas y midiendo efectivamente con dispositivos especiales homologados incluso por la EPA, y por la Agencia Ambiental de Estados Unidos, con todos los métodos homologados, que, por ejemplo, una pulverización de un insecticida a 30 metros de distancia del centro del avión, eso es todavía adentro del lote, la cantidad de productos que una persona puede respirar está 200 veces por debajo, es decir, 200% menos de los límites admitidos en situaciones laborales de industria en distintas partes del mundo. Entonces, creo que hay que empezar a destruir estos mitos de que uno está respirando agroquímicos, cuando en realidad, si bien todas las sustancias causan algún tipo de contaminación, hay niveles permitidos en distintas partes del mundo, no estamos libres de contaminación absolutamente de nada. Pero si a 30 metros tenemos 200 veces menos lo que estamos haciendo, quiere decir que esto de que se están fumigando pueblos y ciudades no es real. Entonces, pero hay que... Y con este método que estamos ajustando, creo que vamos a tener los primeros resultados, ya tenemos los preliminares, y durante toda esta campaña que se va a vecinar ahora, durante el 2015-2016, vamos a hacer las pruebas definitivas con distintas sustancias insecticidas y herbicidas para saber con seguridad si hay o no hay contaminación. ¿Cómo para que todos los datos que pueda arrojar puedan llegar a ser considerados como oficiales, o al menos ser tenidos en cuenta por aquella mitad de la biblioteca que permanentemente está poniendo el signo de duda, precisamente en este tipo de operación? Sí, la demostración es siempre indirecta por parte de determinados grupos, grupos que incluso, digamos, utilizan maliciosamente las enfermedades, como el cáncer, diciendo que eso lo producen los agroquímicos. Pero si los agroquímicos no llegan, entonces todo este tipo de argumentos va a caer inmediatamente. Con toda seguridad, digamos, que cualquier actividad humana produce algún tipo de contaminación. Incluso los alimentos que consumimos legalmente tienen un límite de residuos absolutamente permitidos, aquí y en todas partes del mundo. Por lo tanto, no estamos exentos de que tengamos algún tipo de contaminación. Pero hay contaminaciones legalmente aceptadas y también estudiadas desde el punto de vista agromatológico y desde el punto de vista de la alimentación. Por lo tanto, la actividad agrícola tiene que tener algún tipo de seguridad en cuanto a lo que está haciendo. La idea de estas herramientas de medición de contaminación, si hay agroquímicos en el aire, será adoptada a nivel oficial, la aplicarán a empresas privadas como en el caso de Alcón. Directamente relacionado con este tipo de ensayos y también a nivel nacional con INTA, en donde hay un proyecto nacional que también trata de esto, de medir efectivamente si hay o no hay contaminación en el aire. ¿Usted cree que en la próxima campaña ya se podrá utilizar? No sé si utilizar, pero sí tener ya resultados sobre los principales productos que se usan, sobre cierto tipo de insecticidas como los piretroides y sobre el lifosato fundamentalmente que es uno de los más usados en el país. Te podríamos decir que tenemos la solución que necesitas desde tu siembra hasta tu cosecha o que estamos en toda la región centro-norte de Argentina. Sin embargo, optamos por decirte que somos Grupo Agroempresa Argentina. La solución integrada para tu campo. Nos vamos a la pausa. Seguimos en un minuto nada más aquí en Mundo Agro con mucha más información para el sector productivo. Llega la tercera edición de la jornada Santa Rosa Productiva. Un antes y un después en la nueva capital de la agricultura. Silvina Fiant presentará los márgenes de los cultivos estivales en el departamento Río I para la campaña 2015-2016. Mario Navarro brindará las perspectivas climáticas. Carlos Sellaro analizará la economía argentina y los mercados agrícolas. Y el reconocido periodista Pablo Rossi dejará su visión sobre la actualidad política nacional. Vení a Santa Rosa Productiva 2015 Viernes 17 de julio desde las 17.30 en Club Atlético Villa Santa Rosa de Río I Organizan a Cipro y Portal del Interior Auspician Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba Cámara del Maní Bolsa de Cereales de Córdoba Grupo Agroempresa Argentina AFA Piquillín San Cristóbal Seguros Agro Noreste y Mutual del Club Atlético Santa Rosa Productiva 2015 ya está en marcha y queremos que seas parte de esta historia.